Hace unos días revelé que la ONU contrató en República Dominicana una empresa que trabaja el tema de las relaciones públicas en situaciones de crisis. E incluso dije, esa empresa ha trabajado con el gobierno. Esa empresa está relacionada a una persona que tiene vínculos sociales con el presidente Luis Abinader a razón de un lazo de matrimonio. Y ahí lo dejo. Y dije, prepárense porque en los próximos días van a ver ustedes un cambio drástico en la narrativa del tema de los refugiados, las ayudas, los vecinos, y ya lo estamos viendo. Solo que no nos damos cuenta. ¿Y en qué consiste la primera gran estrategia? En pintar como villano ante nosotros mismos al principal organismo que se encarga de regular la migración ilegal en República Dominicana. Oiga bien lo que estoy diciendo. ¿Y cuál es ese organismo? La Dirección General de Migración. Dos son los hechos que se han puesto en marcha para acabar con la poca o decente reputación que tenga migración. ¿Cuáles son esos hechos? El presunto ultraje de un agente de migración a una menor del vecino país. Y el otro hecho tiene que ver con el altercado del sargento Onésis Solís Contreras con agentes de migración. Pero sobre ese hecho yo voy a hablar en otro capítulo, en otra de las plataformas en las cuales hago contenido. Entonces, me quedo con lo primero. Número uno, y ojo con esto. Yo no estoy negando que el hecho en sí se haya consumado. No estoy hablando que esté en el ámbito de la ficción, o sea, que sea mentira. No, no es por ahí que voy. Ahora bien, cuando se difundió la noticia, lo primero de lo que me percaté fue quién la dio. Un representante de los derechos humanos en República Dominicana. Se me escapa el nombre ahora, joven. Y yo me dije, oh, pero qué casualidad que viene un dominicano indignado ahora a hablar de, hablar totalmente compungido, totalmente, digamos, en rechazo. En fin, todo eso. O sea, indignado, mojigato. Pero bueno, hablando, miren eso, señores. Lo que acaba de pasar aquí, un agente de migración con una niña de 14 años. O sea, más dramático no podía ser, digo yo. Pero exageró la nota y esa necesidad de exagerar las cosas y ser tan marcadamente explícito en el tema de agente de migración por aquí, agente de migración por allá. O sea, me dejó claro que aquí o en la noticia como tal, no interesaba la salud, la integridad física de la niña. Lo que interesaba era tirar por el suelo a la Dirección General de Migración. ¿Y quién está detrás de eso? La empresa que contrató la ONU acá en República Dominicana. Simple. Entonces, luego que se inician las investigaciones y el presidente comete el error de hacerse eco del asunto, sin siquiera confirmarlo, hay que decirlo. Cuando al presidente se le aborda con el tema en la semanal, él no tenía el insumo fáctico del hecho como tal. Es decir, no tenía la información de que el hecho se dio, pero como se trataba de un tema que involucraba la imagen de la niñez, de la adolescencia, parece ser que el presidente temió que no darse por enterado constituía un asunto así como que, bueno, el presidente es un apático, el presidente es un insensible, al presidente no le importa eso, y prefirió decir que sabía y que se está investigando. Muy mal, porque al decir que se está investigando, ya está dando por buena y válida la versión que está corriendo. ¿Y por qué eso es capital? Pues porque precisamente esas investigaciones han descubierto que de haberse cometido el hecho, no fue un agente de inmigración. Y no fue un agente de inmigración por la descripción del atuendo que tenía el perpetrador de tan atroz y condenable hecho. Además de que iba también con un pasamontañas y los agentes de inmigración no usan pasamontañas. Y todo apunta a que el sospechoso pertenece y o es miembro del ejército. Oigan bien, miembro del ejército. Eso ocurrió en la frontera, en una especie de allanamiento o abordaje para sacar vecinos. Entonces, según dice la historia, este elemento se encontraría con esta niña sola e indefensa y habría llevado a cabo el hecho. Entonces, ¿cuál es el interés en vender que es migración y no el ejército nacional? Simple señores, porque lo que se pretende ante nuestros propios ojos de dominicanos es que nosotros mismos perdamos la fe, perdamos credibilidad a migración y por lo tanto se allane el camino para que de inmediato se le convierta a migración en el malo de la película. Y es ahí donde usted puede imaginar el tema aquel de los sobornos, de que supuestamente migración está apresando vecinos y les está cobrando dinero para dejarlos libres, que yo no dudo eso. Porque como bien dijo el presidente, lo dijo en la semanal, hay corrupción en el ejército, hay corrupción de los militares en la frontera y desde luego, que como son seres humanos los que están en migración, habrá unos cuantos que se corrompan, pero no es verdad que esa es la práctica cultural de la Dirección General de Migración. Ahora, hacia ese punto es que nos quieren llevar. En el momento que se crea que un agente de migración fue capaz de eso, ¿saben qué? Cuando se nos diga que están extorsionando, chantajeando, lo vamos a creer. Porque el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Si uno de ellos fue capaz de arrebatarle o de mancillarle la inocencia a una adolescente de apenas 14 años, que le tumben unos cuantos o cientos o miles de pesos a unos vecinos en cautiverio, es poca cosa. Si son capaces de aquello, pues cuanto más lo serán de lo otro. Es por ese camino que nos quieren inducir. Y les comento que estas historias que están surgiendo de la Dirección General de Migración, no serán las pocas, no serán las únicas. Vendrán otras tantas más, porque repito, hay un interés directo de la ONU de que nosotros veamos como villanos a migración. Es importante que tengamos esto más que claro, para que no seamos víctimas ingenuas de estas campañas, de este tipo de información que mezclando la realidad con un ropaje de cosas que nunca ocurrieron, pretenden manipularnos, pretenden disociarnos de la realidad, de lo objetivo, de lo que auténticamente está ocurriendo. Así que no me queda más que decir, señores, ojo con eso. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta, da like. Te recuerdo que tenemos nuestras instalaciones en Resorte Media para toda aquel persona o empresa que quiera hacer sus contenidos audiovisuales. En el 829-741-361 te damos todos los detalles. Señores, muchas cosas que comentar en lo que va de semana. Así que no me queda más que decir, gracias por acompañarme hasta la parte final de esta reflexión. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.